hola querida iglesia dios les bendiga muy buenas noches a todos hoy es un día tan especial para cada uno de nosotros como hijos de dios como cristianos porque hoy recordamos que aproximadamente hace mil novecientos noventa y un años atrás hace casi dos mil años atrás nuestro señor jesucristo fue a una cruz por amor a nosotros él fue y vino a servir se hizo siervo siendo dios vino y se tomó forma de hombre como nos dice a filipenses capítulo 2 5 al 11 y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz y si no fuera por esa salvación que jesucristo consiguió por nosotros no tendríamos la posibilidad de vida eterna la escritura nos dice en el libro de génesis que cuando el ser humano pecó contra dios fue expulsado de la presencia de dios y el hombre ya no tuvo más acceso al árbol de la vida que le podía dar la posibilidad de vivir eternamente y desde entonces nuestra vida está condenada a la muerte porque dios es el autor de la vida y cuando el ser humano pecó contra dios dios las revistió de pieles de animales mostrando que cuando pecamos contra aquel que hizo la vida nuestra existencia va a ser puesta en peligro vamos a perecer y por eso israel tenía un sistema de sacrificios delante de dios para recordar que nuestra vida es sumamente frágil estaba pensando platicando con mi esposa esta semana que mucha gente en esta generación tiene un concepto de sentir que se merecen las cosas estábamos viendo un programa donde algunas personas las casan en matrimonio y estaban diciendo que que querían encontrar en una pareja y podías expresar podías detectar algunas personas jóvenes que son y que son egoístas que son autocentrados cuando decían yo me merezco una persona así y en realidad nuestra vida no se merece nada no muchos de ellos hablan de que quieren construir un imperio con su esposa su esposo estoy hablando de la cultura americana expresiones mi reina mi rey y en realidad nuestra vida es tan frágil el coronavirus ahorita hemos visto que ha cobrado la vida tan solo en eeuu de 552 mil personas y nos damos cuenta que nuestra vida está de verdad dependiendo de un hilo y que nuestra vida diaria es un regalo de la gracia de dios en realidad sin dios no existiríamos y qué increíble qué irónico que este mundo tiene tan lejos a dios en un concepto de verdad este donde piensan que dios es meramente religión el mundo a veces hasta se burla de dios en algunos programas de 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 la televisión o de internet y en realidad dios es el autor de la vida él es el todo de la vida y dice la palabra de dios que nos creó para que lo busquemos bueno jesús vino a reconciliarnos porque el ser humano no ha buscado a dios porque el ser humano se ha deleitado en sus pecados porque basta que voltees a tu alrededor y te des cuenta que vivimos en un mundo plagado por el pecado por el egoísmo por la maldad por la inmoralidad por la búsqueda de el amor a las riquezas y el poder a costa de aplastar a los demás de verdad que el mundo necesita un salvador necesita a un rey justo y ese rey justo vino a esta tierra hace casi 2000 años atrás que es y ese rey justo es nuestro señor cristo jesús y un día como hoy ese rey de la gloria que hizo milagros que devolvió la vista a los ciegos imagínate si tú hubieras sido un ciego que toda tu vida tienen que guiarte de la mano que no puedes ver y de repente viene un hombre que se escucha que es un profeta que quizá él es el descendiente del rey david que habría de venir a salvar a su pueblo que las escrituras hablaban y llega y con compasión y con amor pone su mano sobre tus ojos y te devuelve la vista imagínate que llevas postrado en una cama 30 30 años sin poder moverte y que llega jesús de nazaret te toma de la mano y te devuelve el poder caminar jesús no hizo mal a nadie todo lo que hizo fue hacer bien a las multitudes las alimentó las alimentó con su palabra les dio esperanza les dio vida las guió a tener una relación con el padre y en medio de todo eso la gente cuando entró a jerusalén gritaron o sana al que viene en el nombre del señor ellos querían una liberación de las necesidades económicas que tenían de la opresión del imperio romano sobre los judíos pero jesús dijo mi reino no es de este mundo y cuando los líderes judíos alborotaron al pueblo contra jesús el pueblo muchos de ellos se voltearon en contra de jesús y los que habían clamado o sana al que viene en el nombre del señor quizá algunos se dejaron guiar por las multitudes y empezaron a pensar que jesús era un impostor que no era quien iba a venir a darles lo que ellos anhelaban de libertad económica política en este mundo y gritaron crucifíquenle crucifíquenle que terrible que el ser humano puede hacer tan inestable en sus caminos y que a veces nosotros podemos llegar a ser así que en un momento dado reconocemos la gloria de dios en nuestras vidas la necesidad de dios en nuestras vidas y luego nos dejamos de alguna manera convencer o nos enfriamos en nuestra fe y quizá no gritamos literalmente crucifíquenle pero nos alejamos del señor dándole la espalda como si él no fuera quien realmente es el rey de la gloria el dios que hizo nuestras vidas el dios todopoderoso que se humanó y se humilló por amor a nosotros y jesús fue juzgado por poncio pilato un procurador de justicia romano que dijo no hay o ningún mal en él y lo entrevistó y no entendía por qué querían crucificarlo que increíble que quien impulsó la crucifixión de jesús fue nada menos y nada menos nada más que el sumo sacerdote que la religión organizada que increíble que se puede ser religioso y estar totalmente apartado de dios se puede tratar de seguir normas de la religión y que nuestro corazón esté en maldad y en incredulidad y en ceguera espiritual y el pueblo gritó crucifíquenle y jesús fue desnudado fue fue golpeado duramente 39 latigazos porque la ley romana no permitía 40 si no le hubieran dado 40 y fue pedazos de carne en el látigo tenían piedras que cada vez que pegaban contra la piel de la espalda sacaban pedazos de carne era algo sumamente doloroso sangriento y jesús tuvo que soportar esos 39 latigazos le pusieron una corona porque la gente sabía que él era descendiente del rey david que él podría reclamar ser la independencia de de los judíos o del pueblo de israel porque él era el descendiente prometido que los profetas decían que del linaje de isaí surgiría un vástago surgiría una rama en medio de un árbol seco y que reinaría por los siglos de los siglos es lo que la visión que vio daniel en daniel capítulo 7 y nabucodonosor en daniel capítulo 2 estaba escrito estos siglos antes y sin embargo jesús fue puesto esa corona de espinas que perforó sus sus su frente y que que brotaron gotas absolutamente con 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 fuerza de las venas de su frente con sangre luego jesús fue puesto en una cruz fue traspasado en sus manos y sus pies como decía el salmo 22 que sucedería echaron suerte sobre sus ropas y lo desnudaron que era una actitud sumamente humillante jesús sufrió todo eso él podría haber mandado ángeles para salvarse pero no esa era la razón por la cual él habría venido él dijo cuando estaba delante del padre orando en su humanidad él es sudó gotas de sangre de medio en medio de la ansiedad y del dolor y dijo padre si es posible que pase de mí esta copa más no mi voluntad sino la tuya y en el evangelio de juan se incluyen unas palabras que dicen pero que diré padre líbrame de esta hora no padre porque para esto he venido y jesús estaba dando su vida en una cruz por amor a nosotros por amor a ti por amor a mí y eso nos debe hacer sentir sumamente amados por dios sumamente valiosos delante de dios quiero hoy con compartir isaías capítulo 53 el profeta isaías profetizó que por el pecado del pueblo dios permitiría que la nación de babilonia se levantara y viniera y llevara cautivo al pueblo mismo de dios pero vio un día en el que es el que dios tendría misericordia y permitiría que ese pueblo regresaría a la tierra prometida y tal como isaías lo vio sucedió dios le dijo isaías que lo enviaba a un pueblo que tenía oídos pero no quería escuchar que tenía ojos pero no quería ver y tristemente así es el pecado del corazón del hombre estamos tan metidos en nuestros asuntos en nuestras cosas en nuestro egoísmo y que nos que nos olvidamos realmente de voltear a ver la palabra de dios y cuando alguien nos dice que vivamos conforme a dios nos molestamos y nos enojamos y tú quién eres para decirme a mí cómo te voy a vivir mi vida tu verdad no es mi verdad vive y deja vivir y eso es lo que la gente piensa no necesito de dios pero esa misma incredulidad sigue habiendo nuestros tiempos lo increíble queridos amigos y hermanos es que isaías vio esto 700 años antes de que cristo naciera él fue llamado al ministerio de ser un profeta que hablaba a la gente el mensaje de dios en el año 749 antes de jesucristo a la muerte del rey usías dios le llama como profeta y es cuando él dice hay de mí que soy un hombre impuro y mis ojos han visto al rey al dios de la gloria y dios santifica su vida purifica sus labios y dios le dice necesito te he llamado para que me sirvas quien irá por nosotros isaías dice em aquí señor envíame a mí y este hombre de dios este gigante de la fe isaías que no tuvo una vida fácil dice la historia que fue aserrado que fue matado y y cortaron su cuerpo del profeta isaías a veces la gente no quiera los profetas los profetas que hablan la verdad de dios terminan siendo desechados como anticuados como cállate la boca deja vivir la vida como a mí se me da la gana y tú quién te crees para decirnos isaías tristemente sufrió eso pero sabemos que isaías está con él está con dios en una eternidad por los siglos de los siglos porque es uno de los santos del antiguo testamento uno de los hombres apartados de dios que fue fiel a dios y vemos en el libro de isaías en el capítulo 53 estoy utilizando la versión de la nueva la nueva biblia de las américas porque la biblia de las américas es muy exacta como los idiomas originales se ven y la nueva pues es un poquito más fácil de leer pero dice la nueva biblia de las américas dice quién ha creído a nuestro mensaje a quién se ha revelado el brazo del señor su poder salvador a quién quién es el que ha creído a nuestro anuncio mostrando que cuando el mesías viniera en forma de un siervo que vendría a sufrir por amor al pueblo en el lugar del del pueblo cargando los pecados del pueblo dice que sería rechazado que habría gente que no creería así que no te desanimes cuando tú le hables a tu familia de dios a tus compañeros de trabajo y la gente te deseche o se burle recuerda que no tenemos que ser alguien que no somos sencillamente somos hombres imperfectos mujeres imperfectas perdonados por la misericordia de dios que estamos buscando en medio de nuestra imperfección tener comunión con dios agradar a dios seguir sus pasos vivir bajo su voluntad porque hemos probado la diferencia de una vida sin dios y ahora que cristo llegó qué diferencia grande hace dios en nuestras vidas y hemos visto que él es fiel que él responde oraciones aunque vivimos por la fe en este mundo aunque suframos aflicciones como jesús nos prometió que íbamos a sufrir pero nos dice quién ha creído mostrando que sería rechazado su mensaje y dice en el verso 2 creció delante de él como renuevo tierno como raíz de tierra seca imagínate una raíz de una planta un árbol que está seco crees que no hay vida allí pero sin embargo de eso que se veía muerto y sin vida y que no apelaba a verlo como algo glorioso surgió algo tremendo la biblia dice que el reino de dios es como una semilla de mostaza que es la más pequeña de las de las semillas pero cuando creces es una gran hortaliza y que ahí anidan los pájaros y encuentran refugio y así comenzó todo por un por un un carpintero en nazaret que era el hijo de dios venido a este mundo para salvarnos y ahora vemos el cristianismo que es la religión más grande del mundo tristemente que para algunos es solo religión no es una relación con dios que es lo que cristo vino a conseguir para nosotros dice que es como una raíz de tierra seca no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos ni apariencia para que lo decíamos jesús no vino como el rey que es jesús siendo rico se hizo pobre siendo dios se hizo hombre todo lo opuesto a lo que los hombres buscan en este mundo y él vino y como un hombre humilde vino a enseñar la verdad a mostrar el poder de dios a levantar inclusive a los mismos muertos y a dar esperanza a millones de personas y a dar su vida y a dar vida eterna que fue su propósito sin embargo no tenía la apariencia gloriosa de un rey vino como un servidor dice el verso 3 que fue despreciado y desechado de los hombres varón de dolores y experimentado en aflicción fue quebrantado por nuestros pecados fue afligido fue abofeteado le taparon los ojos y le dieron una bofetada un puñetazo un golpe y le dijeron a ver adivina quién es el que te golpeó le escupieron algo sumamente humillante y dice que fue como uno de quien los hombres esconden el rostro que no lo quieren ver fue despreciado y no lo estimamos queridos amigos qué triste es que a veces no nos damos cuenta de las riquezas que tenemos en dios que teniendo lo que mucha gente anhela teniendo la paz el perdón de pecados y la seguridad de que hay vida eterna en jesucristo hay gente que vive como si solamente fuera una religión más el cristianismo y ponen a dios en segundo plano totalmente prefieren poner en primer lugar su deporte favorito prefieren poner en primer lugar y todos hemos cometido ese pecado en algún momento dado de de no poner a dios en el lugar que le corresponde y dios nos muestra que él nos ama que él es nuestro ancla nuestro refugio que fuera de él no hay nada que este mundo nos ofrezca que puede ocupar el lugar de dios en nuestra vida tristemente nos damos cuenta hasta que perdemos las cosas en las que nos apoyamos hasta que nos va muy mal entonces volteamos a ver y le pedimos ayuda a dios pero dice que no lo estimamos querida familia en cristo valoremos la salvación que tenemos en jesús vivamos para dios esta vida es frágil es pasajera y la verdad es que cuando no caminamos con dios tomamos toda clase de malas decisiones en nuestra vida que después nos damos cuenta verdaderamente la paga del pecado es muerte es sufrimiento dice el verso 4 ciertamente él jesucristo llevó nuestras enfermedades estamos enfermos del pecado estamos enfermos los seres humanos de la amargura estamos enfermos del hambre de del egoísmo del del orgullo del poder dice que él cargó con nuestros dolores que qué hermoso que en jesús el dijo cuando estaba con nosotros vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados porque yo les daré descanso si estamos cargados vayamos a jesús si te sientes confundida confundido triste ve a los pies de dios porque él te ama porque él es la razón y el propósito de la vida qué bonito que él dice vengan a mí no necesitamos ir a través de santos o vírgenes o a través de otras personas jesús nos porque los santos y las virgen y la virgen maría eran personas que necesitaban de dios la misma virgen maría dice mi alma se regocija en lucas 1 dice mi alma se regocija en dios mi salvador porque ha visto la bajeza de su sierva todos nosotros necesitamos a jesús al señor y él dijo vengan a mí los que estén trabajados y cargados si te sientes así puedes ahorita terminar este programa doblar tus rodillas ir a dios y descargar delante de él tu corazón si es necesario llorar delante de él o llorar de alegría y darle gracias por la gracia que él te ha dado por lo bueno que él ha sido y dice que él cargó nuestros dolores de verdad dios da sanidad a nuestras vidas cuando venimos a él el carga y se lleva esos dolores dice con todos nosotros lo tuvimos por azotado por herido de dios y afligido o sea el que vio a jesús morir y ser humillado de tal forma un viernes santo como hoy hace en el tiempo en que jesús fue a la cruz podría haber dicho bueno esta es una persona que es azotada que es herida dios está hiriéndolo está descargando su ira sobre él está siendo afligido cómo va a ser él el salvador del mundo por eso en primera corintios dice que la cruz es locura para los que se pierden que los griegos en el tiempo de la biblia el mundo griego buscaba la sabiduría los grandes filósofos venían de grecia y dice que los judíos buscaban señales ver el poder de dios manifestado en milagros pero dice que jesús es la sabiduría de dios revelada en estos tiempos porque él es dios hecho hombre que vino a salvarnos en su humanidad y en su humildad como un siervo y dice que fue azotado herido por dios afligido dice el verso 5 pero él fue herido por nuestras transgresiones transgredir significa ir contrario a la voluntad de dios ir contrario a sus mandamientos sus mandamientos de amarlo de amar a nuestro prójimo de vivir una vida justa de vivir una vida recta dice que fue molido por nuestras iniquidades morido significa imagínate su carne molida desfigurada golpeada en una cruz ensangrentado dice el castigo por nuestra paz el castigo que nuestros pecados merecían que él tomó en nuestro lugar para poder darnos paz y reconciliación con dios cayó sobre él y dice y por sus heridas hemos sido sanados que hermoso isaías está viendo estos 700 años antes de que jesús de nazaret naciera en este mundo y si tú le preguntas a un judío que no cree en jesús de quién está hablando este pasaje los judíos se quedan confundidos dicen está hablando del pueblo de israel pero no tiene sentido el pueblo de israel no encaja aquí como un siervo justo cuando siempre había sido un siervo injusto y y pecador y rebelde y vemos que es un un siervo sobre el cual caen los pecados del pueblo y dice el verso 6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas todos nos hemos el pastor quiere cuidar a las ovejas quiere llevarles a comer comida sana pastos verdes nutritivos agua limpia quiere alejarlos de lobo pero lo cierto es que muchas ovejas son tontas y se desvían porque se distraen porque quieren ir a probar qué sucede un una un acontecimiento hace unos años atrás donde una oveja se fue por el precipicio creo que fue en irlanda y 400 ovejas se fueron siguiendo esa oveja y todas se murieron se mataron en el precipicio y así está la humanidad de siguiendo a líderes de redes sociales a líderes influyen que influyen a la sociedad este raperos y personas que tratan a la mujer como si fuera este un objeto sexual o como si no tuviera ningún valor valor y mujeres que se prestan a eso la música que están escuchando los jóvenes de verdad la gente sigue sigue a veces a líderes que les llevan mal que terminan alejándolos de dios y todos nosotros nos descarriamos como ovejas nos apartamos cada cual por su camino cada quien anda por lo suyo no y dios bien gracias y cómo estás tú en tu tiempo de buscar a dios no pues yo tengo muchas cosas que hacer tengo mis series mis novelas mi música que me gusta y la gente no está poniendo a dios en el lugar que corresponde lo triste es que algún día se van a dar cuenta cuando acaba esta vida qué gran qué gran error cometieron de hacer un lado a dios de sus vidas dice pero el señor hizo que cayera sobre él la iniquidad la maldad de todos nosotros cayó sobre jesús como el cordero de dios que quita el pecado del mundo en el día de yom kippur en en levítico capítulo 16 se habla de esta de este día del perdón en israel donde el sacerdote oraba sobre confesaba los pecados sobre sobre una cabra y esta era enviada al desierto mostrando que dios podía llevarse a nuestros pecados lejos de nosotros y la otra confesaba los pecados sobre la cabeza señor hemos pecado contra ti hemos sido rebeldes hemos sido injustos con la gente hemos cometido idolatría perdónanos señor ten misericordia de tu pueblo y aquella aquel animalito inocente era sacrificado en ser un símbolo mostrando que nuestros pecados habían sido puestos sobre ese animalito inocente que iba a ser sacrificado y derramar su sangre para poder limpiarnos y darnos vida para poder reanudar esa relación con dios bueno jesús fue ese cordero de dios que quita el pecado del mundo y dice el verso 7 fue oprimido y afligido pero no abrió su boca así jesús cerró sus labios porque no tenía caso jesús no se iba a poner a pelear con la gente él sabía lo que iba todo lo que él podría haber dicho iba a ser usado en su contra en burlas en amenazas y jesús cayó no dijo nada como un corderito que era llevado al matadero enmudeció y dice que delante de sus trasquiladores se no dijo nada dice que no abrió su boca y dice el verso 8 por opresión y por juicio dice cuando habla por opresión también puede ser que alguien es oprimido y es 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 juzgado es es puesto en un lugar como si fuera un criminal o en una cárcel dice dice la reina valera por cárcel y por juicio fue quitado y jesús precisamente fue arrestado fue oprimido y se le hizo un juicio delante de poncio pilato todo esto lo vio isaías y dice y en cuanto a su generación quien tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de las vivientes por culpa de la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida o sea el pueblo merecía ser azotado golpeado y muerto pero jesús esa generación no tuvo en cuenta que jesús estaba llevando el pecado de ellos y dice el verso 9 se dispuso con los impíos los impíos son los pecadores la gente malvada que no tiene fe se dispuso con los impíos su sepultura pero con el rico fue en su muerte aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca o sea injustamente jesús fue llevado a la muerte por eso el procurador de justicia poncio pilato un hombre histórico se ha encontrado su placa él fue un procurador de justicia del año 26 al año 36 después de cristo en en jerusalén en judea y poncio pilato dijo no hayo ningún mal en él y se lavó las manos porque no no veían porque tenía que entregarlo a la muerte no hizo violencia no había engaño en su boca jesús fue justo porque lo crucificaban por ser bueno por haber sanado a las multitudes realmente no había nada más que el celo de la falsa religión o de la religión tradicional que se aferra a sus ideas falsas y dice que se dispuso con los impíos su sepultura jesús murió entre dos ladrones con entre dos impíos como si él fuera un criminal sin serlo pero dice que con el rico fue en su muerte llega jose de arimatea un hombre rico en jerusalén un miembro del cuerpo gobernante de jerusalén del sanedrín toma el cuerpo de jesús probablemente seguía jesús secretamente así como nicodemo y lo que hace jose de arimatea es que lo pone en una tumba nueva de su familia y jesús en su muerte es como con el rico porque este hombre jose de arimatea lo pone en una tumba en vez de ser echado jesús a la fosa común es puesto en una tumba identificable en jerusalén sellada con una piedra todo por eso es que la resurrección es veraz porque saben dónde fue puesto jesús de nazaret y fueron puestos guardias sobre esa tumba porque habían escuchado que al tercer día él había dicho que se levantaría y fue murió entre dos ladrones y un ladrón se burló y dijo se burló de jesús y el otro dijo mira ni aún temes a dios estando tú en la misma condición y volteó a ver a jesús y le dijo señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino de alguna manera ese criminal fue movido a ver que jesús era quien decía ser el mesías y le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino quién sabe si alguna vez él entre las multitudes lo vio a jesús hacer milagros y en su corazón sintió que necesitaba volverse a dios pero siguió con sus hechos criminales y de alguna manera estando en esa cruz se acordó de él y jesús le volteó a ver y cuando vio el arrepentimiento de su corazón jesús le dijo de cierto te digo ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso que preciosa promesa porque jesús nos está diciendo que podemos estar con él en su presencia en el paraíso en el cielo para aquellos que son que tienen al señor que lo han confesado como señor de tus vidas de sus vidas por eso dice romanos que este es el mensaje de fe de que predicamos que si confiesas con tu boca que jesús es el señor y crees en tu corazón que dios le levantó de los muertos será salvo porque con el corazón se cree para que dios te perdone y te te declare como un hombre justo como una mujer perdonada pero con la boca se confiesa para salvación y este ladrón estuvo en los fue uno de esos impíos en su sepultura que profetizaba isaías en el verso 9 dice el verso 10 pero quiso el señor quebrantarlo sometiéndolo a padecimiento cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación lo que les comentaba como expiación significa borrar el pecado como una ofrenda que borró el pecado y restauró la relación que teníamos rota con dios dice que este hombre dice que verá a su descendencia pero había dicho antes que fue cortado de la tierra de los vivientes se habla que murió que fue cortado de la existencia en este mundo pero ahora el verso 10 dice verá a su descendencia prolongará sus días y la voluntad del señor en su mano prosperará o sea está hablando de que fue cortado y murió lo que celebramos hoy en con un corazón contrito de que jesús fue a la muerte por nosotros su muerte la salvación es gratis pero no fue barata costó la sangre de jesús por eso es que debemos vivir para dios alejarnos del pecado del mal pero vemos aquí que su descendencia verá su descendencia y sabes qué descendencia es esa la descendencia somos nosotros que somos aceptados en cristo como sus hijos como hijos de dios porque jesús vio nuestra vida y por eso expandió sus brazos y dijo consumado se ha acabado la obra por la cual vine y dice que él se alegró al ver esa descendencia dice debido a la angustia de su alma él lo verá y quedará satisfecho o sea cuando jesús ve tu vida y mi vida que somos ingratos orgullosos pecadores que ponemos a dios en segundo plano pero cuando ve que hemos sido salvos por la gracia de dios y aunque batallamos en este mundo ahora somos hijos de dios por medio de cristo cristo lo ve y él queda satisfecho dice valió la pena mi muerte en la cruz por mi pueblo precioso a quien amo y no y no nos ama porque nosotros seamos preciosos nos ama porque nos valora y para él somos preciados y no es porque seamos hermosos sino porque él muestra su amor por nosotros en que siendo un pecadores cristo murió por nosotros y dice que lo verá quedará satisfecho y por su conocimiento por conocer al señor el justo jesús justo mi siervo justificará o declarará justo declarará justos o perdonados o limpios del pecado del pasado a muchos y cargará las iniquidades de ellos o sea que jesús ya cargó nuestro pecado si tú te sientes que estás cargando con con cosas que has hecho que con justa razón te puedes sentir así hoy me escribí una persona déjeme ver si lo encuentro aquí brevemente me escribí una persona que se parte el corazón de lo que me puso dice esto dice está hablando de si le podemos recomendar una iglesia en méxico pero dice mi soledad implica beber alcohol depresión tristeza y dice y la y de pronto la falsa euforia que todo está bien o va bien también pensamientos muy impuros muy tristes también de odio resentimiento de violencia aunque sólo sean pensamientos tal vez si pudiera llevar a cabo los haría no lo sé hace 21 años escuché de cristo le abrí mi corazón pero soy un fracaso como creyente en verdad no hago algo que vale la pena para jesús soy honesto al decir que me duele mucho mi fracaso y mis hábitos de adicción y tristeza este es mi email le agradezco el tiempo y la ayuda y voy a escribirle esta persona acabo de leerlo antes de empezar este programa se me parte el corazón de ver de ver un email como este porque es una persona que ya conoce la verdad pero de alguna manera no ha rendido su vida totalmente a dios no ha permitido que en su corazón haya fortalezas de pecado de adicciones y cristo no vino para que vivamos una vida así pero este pasaje nos habla que no importa lo que tú hayas hecho el señor ha llevado tus pecados y eres amado y amada por dios y dios quiere rescatarte de donde estás por eso la parábola del hijo pródigo que se va y se gasta el dinero de una forma despilfarrándolo en mujeres en cosas inmorales y luego termina alimentando a los cerdos comiendo esa comida de los cerdos y dice que hago aquí cuando en la casa de mi padre hay comida y abundancia de pan y deja a los cerdos y corre a la casa del padre y cuando el padre lo vea a lo lejos lo abraza y corre a sus brazos y ojalá que esta persona pueda volver al señor y darse cuenta que no tiene que vivir una vida así que para eso vino cristo dice que él justificará muchos y cargará las iniquidades de ellos dios ya cargó nuestros pecados y nuestras maldades y no lo hizo para que vivamos una vida en adicciones y llenos de envidia de odio de rencor claro que somos imperfectos y dios nos está perfeccionando pero una cosa es fallar y batallar con el pecado otra cosa es entregarnos de lleno y practicar el pecado sin que nos importe porque si hemos sido verdaderamente salvos por dios vamos a tener esa sensibilidad y esa voz del espíritu santo que nos va a mostrar que estamos mal y nos va a llamar a ponernos a cuentas y dios dice vengan y estemos a cuentas en isaías también estoy terminando este pasaje en isaías 53 12 dice por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos está hablando como cuando se triunfa en una guerra una pero un ejército poderoso y se reparte en el botín y cristo ciertamente es triunfador es el rey de reyes señor de señores es conquistador y vencedor y fue a través de esa humillación de la muerte que venció la misma muerte que es lo que vamos a celebrar este domingo de resurrección y vamos a tener servicio en vivo para los que se registraron creo que ya casi no quedan lugares para los lugares extras abajo en en un overflow room un cuarto de donde va a haber televisores para ver la transmisión pero vamos a tener el servicio en vivo a las 9 de la mañana a la 1 15 de la tarde a las 6 de la tarde vamos a celebrar que jesús resucitó y vamos a entender esta preciosa historia de salvación resurrección una historia de vida y esperanza es el mensaje del domingo entonces dice que esto jesús derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores te acuerdas que dijo dios mío perdónalos porque no saben lo que hacen oro por oro por la misma gente que lo estaba crucificando llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores tremendo pasaje verdad que sí de isaías 53 donde 700 años antes isaías ve la muerte de jesús por nuestros pecados querida familia en cristo esto es lo que hoy celebramos no celebramos en el sentido de alegrarnos de que jesús fue a la cruz y fue escupido y fumillado más que nada nos concientiza nos hace reflexionar el precio de nuestra salvación pero si celebramos el amor de dios si celebramos que él fue a la cruz porque nos amó tanto y si nos amó significa que valemos así que sacúdete la depresión el que a veces te sientes menos te sientes que a lo mejor te han humillado que no tienes valor que te sientes en fracaso que no has logrado cosas mira para dios vales vales tanto que dio su vida en una cruz por ti así que todo lo que tienes que hacer es aceptar ese amor de dios y empezar a caminar en esa realidad de que dios te ama de que dios quiere perdonarte que dios quiere limpiarte y que dios te considera valiosa y te considera valioso para él qué maravilloso amor que nadie más nos ha dado que es un amor incondicional porque no somos recíprocos con dios y le damos de vuelta a ese amor y le decimos padre gracias por tu fidelidad gracias por tu amor porque no para ser despedidos oramos a dios y le damos las gracias por este día vamos a orar acompáñame en oración bendito dios gracias por la vida de tu pueblo por todos los que están conectados o van a ver este programa gracias porque tú nos amaste tanto que nos diste salvación en jesús gracias dios porque en nuestra vida hay un vacío una búsqueda que solamente jesucristo llena nuestra vida en nuestra alma porque fuimos creados para ti señor y nuestro corazón estará vacío inquieto y buscando hasta que te encuentre a ti hasta que descanse en ti gracias por la vida la muerte y resurrección de jesús por nuestros pecados y en este viernes santo recordamos esa esa ida tuya por amor a nosotros a la cruz gracias por amarnos señor a pesar de que no lo merecemos gracias por amarnos a pesar de conocer nuestro corazón a pesar de saber que nuestra vida es perfectamente imperfecta señor a pesar de saber que hemos pecado que hemos fallado que hay cosas en nuestra vida que ajustar delante de ti delante de otros señor gracias porque nos consideraste valiosos para ti aunque no hay ningún valor en sí mismo en nosotros tú eres el que nos da valor señor y queremos darte gracias por la muerte de jesús que nos dio vida y nos restaura contigo señor si hay alguien que no te ha recibido que se encuentra lejos de ti te pedimos que este mensaje señor hable a su corazón y tú les llames a volverse a ti señor que hagan la paz contigo que se arrepientan pidan clamor a ti que clamen a ti y pidan señor restauración padre ayúdanos como iglesia anunciar a otros este mensaje de vida y salvación que es digno de ser recibido por todos que cristo jesús vino al mundo a salvar a los pecadores señor gracias por iglesia vida gracias por la vida de cada persona que está conectada te pedimos que nos ayudes a ser fieles y cumplir la misión que nos has dado guarda la vida de cada persona que nos escucha tú conoces sus peticiones sus necesidades sus angustias sus aflicciones sus luchas pedimos que tú les fortalezca señor y que pongas hambre y sed en nuestro corazón de buscar tu palabra de buscarte a ti de encontrar respuestas de encontrar señor respuestas a oraciones por las cuales hemos clamado y dios que cuando veamos tu mano seamos recíprocos contigo que seamos fieles en valorarte en hablar de ti en vivir para ti señor y en ponerte en primer lugar lo que eres tú y lo que son las cosas de tu reino señor gracias por tu amor y tu gracia guarda la vida de cada familia en estos momentos difíciles aquellos que están sufriendo necesidad aquellos que están sufriendo enfermedad que tú seas su sanador su sustentador su proveedor y que te manifiestes y glorifiques en su vida y que aún en los momentos difíciles volteen a ti señor y encuentren fortaleza gracia amor paz y poder en ti bendice la vida de todos los que están aquí conectados en el nombre poderoso de jesús oramos y te damos gracias por tu muerte en la cruz por nosotros gracias señor amén y amén querida iglesia gracias por haberse conectado les mando un abrazo grande el domingo tenemos un mensaje resurrección una historia de vida y esperanza estamos felices que ya vamos a volver a vernos en persona a los que se registraron si no sé si todavía quedan algunos espacios abajo de espacios extras pero lo puedes checar en tu iglesia vida punto com y bueno en junio ya comenzamos a reunirnos cada domingo sigamos orando por nuestra iglesia por los grupos de vida les recomiendo si quieres reconciliarte con dios los jueves a las 7 mi esposa está dando los estudios bíblicos de integración es un discipulado maravilloso sobre la salvación sobre la oración sobre cómo se vive la vida cristiana conéctate el jueves a las 7 encuentras toda la información en tu iglesia vida punto com les mando un abrazo sigamos orando sigamos siendo fieles con nuestro dios y gracias por haberse conectado dios les bendiga los queremos mucho